Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 4 de octubre. A continuación, las noticias más importantes. Al menos 600 mujeres fallecieron por cáncer de mama durante el 2022 en El Salvador. La cifra posiciona dicho cáncer como el más frecuente en El Salvador y el que causa más muertes, sobre todo en la población femenina. En el año 2022 se diagnosticaron en El Salvador un poco menos de 2.000 casos. El 68%, o sea, más de los dos tercios, están comprendidos entre las edades de 40 a 69 años de edad. Tenemos un porcentaje de un 16% en mujeres jovencitas entre 24 y 39 años de edad y tenemos otro 16% en las mujeres entre 70 y 92 años. Eso quiere decir que una de cada ocho mujeres en El Salvador padecerá cáncer de mama en algún momento de su vida. Este es un problema grave de salud pública. La reciente captura de seis soldados de la Fuerza Armada de El Salvador, acusados de violación sexual en la playa Misata, La Libertad, no es el único caso relacionado a la violencia sexual contra niñas y mujeres, perpetrado por elementos de seguridad en el marco del régimen de excepción. La organización Cristosal ha documentado casos de niñas, adolescentes y mujeres que han sido víctimas de acoso y abusos por parte de la policía y soldados, pero afirman que no todos han contado con la característica de ser mediáticos, como la violación de Misata. Cristosal mantiene en confidencialidad detalles de los casos documentados porque continúan abiertos. El movimiento de trabajadores de la policía sostiene que durante el régimen han sido capturados 10 policías y 15 militares por diversos delitos, incluyendo el de extorsión. Miembros de bases magisteriales exigen al actual gobierno salvadoreño que cumpla con el incremento salarial o el pago del escarafón, que tuvo que realizarse a inicios de este 2023. El presupuesto del próximo año presentado por el Ministerio de Hacienda establece que en el 2024 no se harán incrementos salariales para empleados públicos. Sin embargo, bases magisteriales expone que se les debería de excluir de esa decisión porque su sector se rige mediante la ley de la carrera docente. En esta, se establece que el salario de los educadores será revisado cada tres años. De acuerdo con el director de bases magisteriales, Jorge Villegas, se ha acordado con asociaciones y sindicatos del sector educación unificar acciones de presión para lograr sus derechos. Más de 870 mil salvadoreños en el exterior están listos para votar en las próximas elecciones de 2024 según las cifras del Registro Nacional de Personas Naturales. Además, la cifra podría aumentar debido a que el padrón electoral del exterior estará habilitado para inscribirse o hacerse algún cambio hasta el próximo 5 de noviembre. Para las elecciones de 2024, las personas en el extranjero podrán votar de manera electrónica, pero presencial en centros de votación que el Tribunal Supremo Electoral autorice fuera de las fronteras salvadoreñas. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.